Para crear una pregunta debemos pulsar sobre el enlace preguntas dentro del bloque de administración, administración del curso, banco de preguntas. Pulsamos sobre crear una nueva pregunta y escogemos opción múltiple del menú. Una vez en la nueva página podemos escoger en qué categoría queremos guardarla y asignarle un nombre para identificarla. Introducimos el enunciado de la pregunta y a continuación podemos indicar si el alumno solo puede marcar una opción o más de una. En este caso podrá marcar más de una opción. En el campo Elección 1 escribimos una de las opciones y la calificación obtenida al marcarla. Si indicamos 100%, la respuesta es única y correcta. Si la respuesta es correcta pero no única, aplicaremos el porcentaje que le corresponda para que el total de las respuestas correctas sumen un 100%. En este caso, las respuestas incorrectas solo penalizarán dentro de la pregunta, siendo la puntuación mínima obtenida un cero en el total de la misma. Rellenamos tantos campos Elección como opciones queramos mostrar al alumno, correctas y erróneas. Veamos un ejemplo. Para responder correctamente a esta pregunta, el alumno ha de escoger tres respuestas. Cada una le otorga un 33% de la nota, pero si escoge una errónea, le califica con un cero en esa pregunta. Para finalizar, pulsamos el botón Guardar cambios. Para realizar una prueba con esta pregunta, pulsamos sobre el icono con forma de lupa situado a la derecha de la misma. Marcamos una o varias opciones y pulsamos Enviar. Este paso podemos repetirlo tantas veces como queramos. Gracias. 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 Gracias.